Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Consciente de que ha llegado a uno de los grandes del fútbol mexicano, el delantero Jan Meneses se dijo motivado a dar lo mejor de sí con los Diablos Rojos y convencido de que se mostrarán como un equipo fuerte que peleará cosas importantes en el Apertura 2022. La verdad que estoy muy feliz, muy agradecido de todo el esfuerzo que hicieron para poder traerme, así que agradecido y espero estar a la altura de lo que es el equipo y la institución. Para el chileno, el ambiente ha sido positivo en su llegada a Toluca, desde el anuncio que se dio previo al duelo internacional ante el Bayern Leverkusen y que generó una respuesta muy entusiasta del público, hasta el recibimiento del plantel donde se ha encontrado con amigos como el propio Nacho Ambrís o sus compatriotas Claudio Baeza y Valver Huerta. Fue una presentación muy linda, también agradecido de todo el cariño que me han hecho llegar en estos últimos días y es una linda experiencia, un lindo desafío que voy a tener por delante, así que espero prepararme de la mejor manera para poder partir. Y añadió. Sí, obviamente que te ayuda mucho el tema de la adaptación al equipo, a conocer a tus compañeros, a lo mismo conocer la ciudad, adaptarte lo más rápido posible, me ayuda mucho y creo que lo han hecho hasta el momento. Claudio ya me junté con él, me ayudó a ver el tema de casa, a conocer a los compañeros, así que voy a estar muy agradecido de ello y espero lograr cosas importantes con ellos también. De esta manera, Jan Meneses se siente impulsado a tomar la estafeta de uno de los hombres fuertes en el equipo de Nacho Ambrís. Creo que es un papel que todos deben de asumir y en los momentos clave es donde uno debe mostrar su jerarquía, así que para eso va a mostrar, para dar la cara en el equipo y también para ayudar a los más jóvenes que necesitan ese apoyo de nosotros. Asimismo, con las incorporaciones del plantel más el talento que ya se tenía, Meneses está seguro de que los Diablos lo harán bien en el Apertura 2022. Es un equipo fuerte que si se hace respetar en casa puede sacar mucha ventaja y como te dije, nos vamos a preparar de la mejor manera para estar en los primeros lugares donde se merece estar este equipo. Con todo esto, Jan Meneses dijo que la afición puede estar tranquila. Sí, solamente que tienen que estar tranquilos, que ya cuando empiece el torneo nos apoyen muchísimo, que va a ser muy necesario y que tenemos que ir de la mano para lograr cosas importantes.